Hola, bienvenidos al resumen semanal de Faiotv, semana número 50, 50 semanas, significa que tienen dos para el fin del 2018, este año que ha tenido de todo, tiene un resumen semanal con una cantidad bestial de videos y en los últimos meses, muchas gracias a este grupo de productores que me han estado pasando material, la verdad que les quiero agradecer mucho, mucha gente me estuvo enviando en realidad desde todo el año me estuvieron enviando, pero ahora es como se pusieron más las pilas y les gustó la idea de ser productores, sí, quiero agradecerles especialmente a todos los productores, a ustedes por haber hecho de este resumen algo, no sé, un poquito más popular si querés, con más gente participando, lo cual va a ser un poco más interesante para mí para hacerlo, porque voy viendo como ustedes van curando contenido también y es bastante divertido en mi lado, ah, les quiero avisar, tiré la idea la semana pasada de hacer un programa final en el cual ustedes tengan un bloquecito cada uno, si quieren participar todo bien, si no, me parece que no va a participar nadie porque me tendrían que enviar un video, yo les puse en el video anterior las instrucciones un poco, si no les interesa está todo bien me avisan, porque no, todo el mundo se anima a estar delante de una cámara y eso lo entiendo perfectamente, si hay uno, uno solo lo hace, genial, sería como un éxito para mí, si no, está todo bien, está todo más que bien y como tenemos muchísimos videos, arranquemos de una puta vez, porque la verdad que me quedé hablando no sé de qué, arranquemos de esta manera y hay un lugar muy bueno para las peleas en las películas, el ascensor y acá tienen el top 10 de las mejores peleas en ascensores de todas las películas que se van a estrenar, la más extraña que me resulta es Playmobil The Movie, es decir, una película con los Playmobil, ya tenemos todas las de Lego, Lego doble, lleva un poquito la delantera a Playmobil Playmobil ha sido un juguete de mi infancia, no Lego, curiosamente, mucha gente por ahí se quería más con los Legos, yo me quería con los Playmobil, pero me da un poco de vergüenza ajena ver que haya una película de esto y esta es muy buena, Brightburn, que tal si Clark Kent llegaba a la Tierra pero en vez de tener una vida idílica y transformarse en una buena persona sus poderes los utilizaba para el mal, y tenemos varios trailers de Netflix, de Umbrella Academy, una más de una temática gastadísima de chicos virtuosos con poderes y ña 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 ña, que la verdad como temática me aburre mucho Triple Frontera, esto ya es más interesante, acá tenemos un poquito más de crimen y de militares que en un momento deciden utilizar todo lo que aprendieron para ganar el dinero que les está faltando para tener una vida, un retiro un poquito mejor y el trailer que esperaba, Godzilla King of Monsters, con todo ya, todo en la carne del asador va a ser, me parece a mí, igual que la Godzilla anterior, en la cual los humanos no tienen nada de importancia en toda la película y son los monstruos gigantes porque están todos los demás sí, sí, Godzilla se pelea con otros monstruos de su tamaño, inclusive más grandes con lo cual, nada, destrucción del planeta, obvio y nuevo y creo que ya final de trailer de Glass, la última de lo que sería esta trilogía de Night Shyamalan en la cual tenemos ahora a Samuel Jackson haciendo su papel protagónico antes fue Bruce Willis, después tuvimos a este otro tan extraño, el cual tenía múltiples personalidades y ahora le toca al señor de vidrio que va a hacer sus maldades y alguna vez les puse un video de Frank Cuesta, es un español que suele trabajar con animales para recuperarlos no tiene mucho apoyo oficial y está medio loco, vale aclarar y estaba grabando un video justamente de un grupo de estos tipos que trafican con animales y casi lo matan de un cuetazo, llegó el camarógrafo, llegó un cuetazo se salvaron por suerte, están vivos, pero fue bastante jodido y como los saudíes terminaron con tantas armas norteamericanas es decir, todo su stock es de bombas, misiles, aviones, tanques, tienen de todo norteamericanos lo están utilizando en Yemen, en este momento están pulverizando Yemen aunque les ha costado bastante en el comienzo últimamente ya Yemen está pasando una hambruna terrible y a nadie parece preocuparle mucho y hablando de países árabes Dubái está al borde del colapso interesante análisis en español para los que se pudren de ver videos en inglés, tienen un español si bien el YouTube Rewind fue de lo peor que hemos visto de hecho el peor YouTube Rewind con mayor cantidad de votos negativos que le ganó Baby no, no puede ser, es terrible la cantidad de votos negativos que tiene el video del año del 2018 de Google es muy bueno y de hecho es todo lo que tendría que haber sido el YouTube Rewind así que les recomiendo ver este y no el otro de hecho el otro no lo puse en el resumen, ni lo pienso poner ni linkear vean el resumen del año que hizo Google, que está bastante mejor y esta semana les subí un review del Motorola One el teléfono que estuve probando estos días y que la verdad estuvo bueno hacer el review y me está notando más el formato en video no es lo mismo que hacerlos en texto yo siempre decía reviews en texto, hacerlos en video voy encontrándole a la vuelta y tengo que guionarme un poquito mejor porque me olvido de las cosas cuando estoy grabando y este drone es muy interesante porque hace lo que hacen las aves para poder pasar por lugares más estrechos aun cuando están volando es decir, cambiar de forma para adaptarse al entorno y interesante entrevista a Elon Musk sobre todo el problema eléctrico tiene Australia y cómo se puede arreglar fácilmente con baterías justamente y con todo un sistema eléctrico un poquito más pensado para los métodos modernos y así es viajar en Waymo los autos autónomos que este año, el año que viene, el 2019 van a tener la posibilidad de ya utilizar, tener público ser vendido el público es decir, estamos hablando de no vender el auto si no es un auto adquirido, es como un taxi automatizado que en un comienzo va a tener un piloto pero después el piloto va a poder pasar al costado del olvido y van a tener autos autónomos en las calles este 2019 y hablando de autos eléctricos pero de una cosa mucho más pequeña hay un vuelito al cual tiene todos cartes de golf es decir, los autitos de golf como vehículos para moverse dentro del pueblo y hacemos un poco de retro en este caso, el Calcupen una lapicera con calculadora empezamos hablando de algo muy primitivo que era tan incómodo de utilizar que es genial solamente por el hecho de lo bizarro que es como dispositivo y tal vez algunos se preguntaban alguna vez ¿cómo funciona YASAM para identificar la música? ese programa que te permite identificar qué música está sonando y qué te dice el autor y todos los datos bueno, hay una forma de hashear ese sonido y transformarlo en algo entendible para la computadora e identificar cuál es y algún día las máquinas nos van a gobernar y así estamos preparándolas en este caso es un robot que permite no solo moverse por el terreno moverse por la nieve sino que además navegar ¿y cómo funcionaban los controladores? las consolas de videojuegos viejas no es lo mismo que los actuales son todos super digitales y con mucho nivel de detalle en la época eran bastante más simples de hecho, las computadoras más primitivas eran bastante recontrabásicos y tenía cuatro puntos y un botón bueno, fue cambiando mucho esto y explicación en español en este caso de qué son los computadores cuánticos seguramente no tenés ni idea de cómo funcionan no es fácil entender cómo funcionan pero se puede explicar esto ya es una constante si vos sos youtuber y te entrevistas a un canal de televisión y toma tus videos para ejemplificar ese video esa nota que te hicieron seguramente recibas un claim de ese canal diciéndote que los videos tuyos ahora son de ellos si, esto sucede y tengan mucha atención con este tipo de cosas pasa con un montón de unidades usualmente con memorias SD y en este caso es una micro SD que te promete una cantidad enorme de tamaño un terabyte pero con tan solo unos 30 dólares de costo obviamente es trucha truchísima y había en una época pendrives que hacían lo mismo había hasta discos rígidos falsos o discos de estado sólido falsos tened en cuenta que a veces muy barato significa muy trucho y esta es una excelente versión de Never Gonna Give You Up de Rick Astley pero hecha por otra persona que sabe tocar mucho la guitarra y si hay algo que amo son estos mashups de dos bandas o dos músicos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí y esto está transformando una costumbre que es echar a algún comediante por alguna barbaridad que dijo antes usualmente cuando no era tan bueno bueno esto sería si fuese en cualquier otra profesión como un diseñador o un programador siempre podrías echar a alguien porque a uno a uno de allá lejano un twist le molestó y este perrito policía de Dakota del Sur no sabe lo que es usar calzado precisamente pero aunque no lo crean puede pasar que es una maldad contra el perro pero no es muy común es necesario hacérselo porque se le congelan las patas y así es como se hacen los famosos videos de skate que vemos siempre en la sección de extremo de todos los canales y bueno es un poquito más complejo y cuando hablamos de ópera hablamos de esto bueno no pero y este tipo hizo un compilado todas las veces que asustó a su chihuahua tirándose pedos The Hustle cuando tu vida absolutamente normal la querés representar como si fuese algo interesante pero no tiene nada de interesante muy bien esta semana tuvimos un lanzamiento muy particular la BSS Unity que no es un cohete normal sino que es un avión cohete que se lanza desde otro avión y que la idea es llevar turismo espacial por 250 mil dólares a el borde del espacio llega a unos 82 kilómetros es decir no llegó exactamente a los 100 kilómetros que es la línea Carman que todo es la que los que más entusiastas consideramos es el límite del espacio pero 82 kilómetros con bastante ingravidez cuando llega a la máxima altitud es bastante bueno la idea de Virgin Galactic la empresa Richard Branson que es el mismo de Virgin la discográfica la compañía aérea actual bueno Virgin Galactic es su versión espacial es llevar a turistas a partir del año que viene en los próximos meses ya poder hacer este mismo vuelo que hicieron esta vez hacerlo pagando y quien quiera pagar y tener unos minutitos de ingravidez puede hacerlo obviamente vemos a Blue Origin que lo está haciendo con un cohete convencional en el caso de Virgin lo que es es más un avión recuerden que había tenido accidentes antes y en este momento estaban ya funcionando todo bien hicieron todo estaban haciendo todos los vuelos de prueba y este fue el vuelo que tenían que llegar a gran altitud y lo lograron y esta semana también tuvimos una camioneta espacial en la Soyuz es decir de la estación espacial fueron a la Soyuz a revisar una pérdida un agujerito que había y el agujerito lamentablemente tuvieron que abrir toda la cobertura térmica así que parece que están haciendo un bardo cuando se ve en el video van a ver que parece que están rompiendo todo pero lo tenían que hacer para poder encontrar ese pequeño agujerito que estaba dando una pérdida de aire taparlo sellarlo y volver a meter todo eso que rompieron adentro este es un muy buen video de la NASA que te muestra como es para todos esos científicos que trabajan detrás de un satélite de investigación todo el proceso previo y hasta el lanzamiento es muy interesante porque hay mucha gente involucrada que uno no ve uno ve un cohete salir y nada más pero hay gente esperando y poniendo toda su fe y su esperanza y su carrera en ese pequeño satélite que está yendo en la punta del cohete que si falla se imaginarán 20 años perdidos en carrera y será el New Glenn de Blue Origin el cohete que la rompa parece que si por como viene el tema del desarrollo Blue Origin va muy calladito muy de abajo pero están queriendo hacer un cohete que va a competir directamente con lo más grande que propone SpaceX el BFR o como los nombres que se le ocurra poner a Elon Musk bueno Jeff Bezos sabe esto sabe hacerlo lentamente va por un ritmo totalmente distinto pero buscando ese super cohete que todos estamos esperando y la sonda Insight que ya está ahí en Marte sacándose algunas fotos y demás empezando a explorar lentamente midió en su sismógrafo el viento marciano es muy interesante poder sentir si quieren el viento de allá y así es la cirugía de cerebro no invasiva porque uno de los problemas típicos era que habría que abrirle la cabeza a la gente bueno imaginen que eso se puede evitar se puede hacer mucho más sencillo este es el proyecto Relámpago un proyecto que está haciendo en Córdoba para seguir dar un seguimiento a los rayos que hay en esa zona los rayos y relámpagos que hay en la región de Córdoba es una cantidad abismal enorme y vinieron de otros lugares a estudiar exactamente eso junto con la universidad desde Córdoba y de todos esos videos de manualidades que veo este es uno de esos que te hace sentir humillado completamente tal vez a algunos los inspirará pero todo lo que hace con una cama de Ikea la transforma en un castillo y uno de esos videos para que la gente sonría y sea feliz un abejero alemán que es ese amigo de un gatito no sé en qué categoría entraría esto pero así funcionan las torres de agua y para los nardomatemáticos las series de Fourier pero explicadas de una forma visual para que se entienda y no digas no entiendo nada de lo que estoy viendo bueno vas a poder entenderlo y esta es la razón por la cual se necesitan antiojos de seguridad en el taller miren como suena este motor de Aston Martin del futuro Aston Martin es un B12 a 11.000 vueltas por segundo es impresionante y en algún punto estamos llegando a vuelos de más de 20 horas es decir para los que nos gusta volar la aviación y demás sabemos que es un poquito incómodo pero los vuelos tan largos usualmente no son en clase turista destrucción total sino que son un poquito más amplios porque 20 horas ahí arriba Unforcing Consecuences una película en documental de Half-Life del gran juego cumplió más de 20 años y la verdad que ¡WOW! y por qué la Playstation Classic apesta muchos se están quejando de esta consola si bien Nintendo sacó las propias Sony quiso hacer lo suyo con su consola retro y anda como el culo y esto es para cerrar se cumplieron 25 años del Doom aquel gran juego que se ha aportado a la mayoría de las plataformas del mundo cumplió nada más ni nada menos que 25 años bueno mis estimados esto ha sido todo por esta semana como ya saben tienen acá abajo los enlaces y pueden dejar su like suscribirse y todas esas cosas compartir este video a la humanidad tirarlo en Facebook tirarlo en Instagram tirarlo en Twitter tirarlo en un mail y mandárselo a la Nona todo eso es posible porque nada comparten el link y ya está como ya les dije antes tenemos esta posibilidad de hacer un mega resumen con un poco de todos así que si tienen ganas de participar bienvenidos sean nos vemos la semana que viene con más videos tengo muchos videos ya grabados editados inclusive que están muy buenos pero que se yo si mandarlos justo a fin de año los verá alguien tengo uno sobre la Commodore 64 y tengo uno que hice el final lanzamiento de 2018 de todos los cohetes que se lanzaron este año con lo cual ese seguramente lo lanzo la semana esta que viene y la otra no es el de Commodore si lanzarlo ahora ustedes me dirán si quieren ver algo sobre la Commodore 64 por ahí la mitad ni sabe de que estoy hablando pero bueno me queda un video muy copado muy divertido sobre cómo usarla hoy en día así que nos vemos la semana que viene con más resumen semanal y con más videitos adiós ¡Gracias!